¿Qué pasaría si Big Rick y el Sigma son hermanos? No, imposible, eso no tiene sentido Ya, eso es lo que Baby Rick hizo No, es mi perdón Baby Rick y ¡Hijo, qué haces! Baby Rick No puedes estar desmayando a las personas así No, estás conchigado No, ¿qué, qué, mi qué? Ve lo que hizo ahora ¿Cómo? Mi propio hijo se fue con el Sigma No, es que no puede ¿Qué, Baby Rick puede ser tu cara? Mira, Sigma Eso significa que ¡No, no! Sigma es tu hermano ¡No! Díganme que no es cierto Es imposible, ¿verdad? ¡Ayúdenme, por favor!